Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión abre una cerradura con una llave y una caja fuerte para poder completar esta misión necesitamos estas llaves necesitamos dos llaves para poder abrir estas cerraduras o estas bóvedas una vez encontrando estas llaves estas llaves lo podemos encontrar en abriendo cofres o haciendo eliminación algún oponente enemigo que tenga estas llaves pues nos estarían sirviendo ahora nos vamos a esta bóveda que es de doble cerradura si aún no encuentran estas bóvedas aquí en el mapa ya les estaría apareciendo pues aquí estos candados que es de una cerradura doble cerradura pero para encontrar esta caja fuerte y con mayor seguridad lo estaríamos encontrando aquí que son de doble cerradura aquí usamos estas dos llaves para abrir esta bóveda una vez abriendo esta bóveda ya estaríamos encontrando esta caja fuerte como pueden ver aquí ya está y bueno aquí como pueden ver no me sale que me cuenta esta misión porque pues yo ya lo realicé pero ustedes haciendo esto ya les estaría contando esta misión y bien amigos espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y de activa la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós